Y Antonio Jaime Estioso sigue siendo la incógnita, sigue siendo una figura clave en la causa que investiga la muerte del fiscal Nisman. Sí, estamos hablando de una semana en la que podría declarar. Recordemos que por la importancia de la información y los datos que pueda brindar, el gobierno a través del Ministerio de Seguridad había ofrecido custodia para este ex agente de inteligencia. Recordemos que él hasta diciembre del año pasado estuvo como uno de los hombres fuertes de la central de inteligencia. La custodia excede, él trabajó allí desde la década del 70. Bueno, él rechazó la custodia y lo hizo expresamente a través de su abogado el día de ayer. No se sabe exactamente qué día será el de la declaración testimonial, tampoco el lugar. La fiscal Viviana Fein, que investiga, está a cargo de todo el trabajo para determinar los acontecimientos en torno a la muerte del fiscal Nisman, dijo que se va a proteger todos los datos para evitar que se pueda entorpecer este testimonio.